Por ahí se andaban retando en cada vez que cantaban La gente estaba intranquila esperando que pasaba Pero cuando se encontraron valieron pura chingada Tienen sus propios problemas pues lo dicen al cantar Lo que les quepa en el saco lo deben de acomodar No metan a los estados en algo muy personal Para cantar son dos gallos respeto yo sus canciones Porque sus fans los alaban por todo lo que componen Pero todos los insultos son reto de dos cabrones A los dos yo los admiro Aunque sean puras habladas no es fácil hacer dinero De noche a la madrugada ustedes han hecho plata Con todas sus pendejadas Yo estimo a todo Jalisco, a Michoacán y a Guerrero A Sinaloa y a Durango y todo México entero No hay que andar con chingaderas porque somos compañeros Su gente no quiere verlos como dos perros que ladran En público háganse amigos o si no háganse compadres También ustedes deciden si quieren darse la madre